Palomanzu Classic Rock en el Festival del Mar Bermejo ¡Acoba Chau! 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 Miquel Leiva ¿Cuándo nos vemos entonces? El próximo año Festival de Marmermejo 2013 Con el favor de Dios Aquí mismo ¿Qué les pareció La respuesta del público? ¡Excelente! Tú lo dices ¡Miguel Leiva por favor! Gracias Ahí estamos La presentación de Palomazo Clásico Roga aquí en el Festival de Marmermejo Miguel Leiva Guerrero En la cobertura ¡En la cobertura! Fabuloso escenario el malecón turístico